Bueno, la verdad que con mucha alegría queremos comentar esto, si bien, bueno, ya lo han comentado desde el Consejo Municipal, han hecho los comunicados, para nosotros como institución es sumamente importante esta invitación de formar, junto con otras instituciones de San Carlín, el Consejo de Adultos Mayores. O sea, que los adultos mayores de San Carlos tengan la posibilidad de participar legislativamente en la ciudad. Y eso habla de un crecimiento en el rol del adulto mayor, de un crecimiento en lo que realmente el adulto mayor puede hacer. Y bueno, a nosotros nos pone muy bien, porque es un trabajo que empezamos cuando empezaron las chicas en la comisión, hace poco tiempo, relativamente poco el tiempo por los logros que se tienen. Y bueno, es algo que nosotros festejamos y muchísimo, porque quiere decir que el adulto mayor tiene otra mirada sobre él, y a su vez la sociedad está teniendo otra mirada sobre el adulto mayor. Y esta invitación es la prueba de esto. Mariela, ¿cómo se va a dar el proceso de elección de quienes por ahí van a participar de este consejo? Bueno, estuvimos hablando un poco con las chicas, con las profes y con la gente de la comisión, que estuvo en el momento que recibimos la nota, y la institución se está manejando muy democráticamente. O sea, para realizar cualquier actividad, antes se hace una encuesta, se hace participar a los socios, o se les va preguntando cuáles son las necesidades, cuáles son los intereses. Y nos pareció bueno hacer esto abierto también a todos los socios del centro. Que el que realmente está interesado en ser concejal del Consejo de Adultos Mayores, venga, se acerque al centro y diga, miren, a mí me gustaría participar. Tenemos que elegir tres concejales y dos suplentes. Entonces, bueno, por ahí alguien que no esté participando de la comisión, que no esté activamente trabajando en el centro, porque no le surgió, porque no tuvo la oportunidad, o porque se dedica a otra cosa, dice, mira, ahí esto me interesaría, y yo puedo aportar acá desde este lugar. Se acerca al centro y vamos a hacer una listita, y después, bueno, vemos si son más de los que tenemos que elegir, más cantidad de personas, se hará un sorteo, o nos pondremos de acuerdo, a ver quién quiere participar, quién no, quién está más interesado, quién realmente después va a poder cumplir con la obligación. De todos modos, sesionarían una vez con los concejales de San Carlos, después trabajarían sobre algún proyecto que quieran presentar, que sea de incumbencia del adulto mayor, y después volverían a sesionar para ver si ese proyecto lo pueden elevar al Consejo Deliberante, ¿no es cierto? Se habló de esto con el director de Adultos Mayores de la provincia de Santa Fe, que muy orgulloso estaba de esta propuesta del Consejo de San Carlos, dice que va a ser una experiencia piloto, ya que en toda la provincia esto no se da, así que van a ser los primeros concejales adultos mayores que participen. Seguramente va a crear mucha expectativa, porque habrá muchos adultos mayores que quisieran tener voz y voto, las decisiones por ahí que se toman a nivel político, a nivel gobierno, y la importancia de darle participación sobre todo, ¿no? Sí, totalmente. Son tres o cuatro instituciones invitadas, de las que ya, bueno, tengo entendido que también están muy contentos y que aceptaron esta propuesta. Así que, bueno, estamos hablando de 10, 12 adultos mayores que van a estar representando al resto de adultos mayores de la ciudad, que no es poco, me parece que es importante para generar propuestas, ¿no? Y que van a funcionar en un lugar que no es el consejo, sino va a ser un lugar a determinar, un horario y un día a determinar, o sea, va a ser como una sesión aparte, ¿no? Ellos van a sesionar primero con el consejo y después sí van a tener una sesión aparte en donde ellos se van a poner de acuerdo en qué horario, cómo quieren funcionar para armar el proyecto y vuelven a sesionar con el consejo. Sería muy interesante que tanto hombres como mujeres puedan hacerse eco de la propuesta, ¿no? Sí, seguro. Yo pienso que, como decía Mariela, es una gran oportunidad porque a veces todos tenemos ideas y todos queremos opinar y después llegado el momento no aparece nadie. Viste que siempre el que está fuera siempre sabe un poquito más del que está a veces dentro de una institución o haciendo algo por alguien. A nosotros nos pasa acá, muchas veces decidimos cosas y nos dicen ¿y por qué no hicieron esto? ¿y por qué no hicieron lo otro? Entonces, yo creo que esta es una gran oportunidad para que la gente se acerque, por eso, como decía Mariela y las chicas, darle la oportunidad a la gente que venga a notarse, que venga a trabajar por la ciudad, ¿no? Porque es una gran oportunidad. No quiere decir con esto que vamos a estar enfrentados con nadie, al contrario. Yo creo que armar un proyecto hoy en día por el bienestar de la ciudad me parece fantástico. y es una gran oportunidad. Y como vos decías, ojalá se acerquen hombres también porque es como que las mujeres estamos... Claro, les cuesta un poco más. Entonces, las mujeres por ahí somos más caraduras y nos acercamos más. Así que, bueno, estamos invitándolos, les vamos a dar toda la semana que viene. Sí, vamos a trabajar en esto, vamos a dejar el tiempo esta semana, la semana que viene, de la gente que se quiere acercar. Un poco me viene a la memoria también el rescatar esto. Esto totalmente sin partido político, ¿no? Bueno, me acerco para funcionar como concejal de adultos mayores, para defender los intereses y las necesidades de los adultos mayores, o bien, que es lo que me comentaban hoy en el consejo, que hay mucha sabiduría y hay mucho, mucho de rescatar en los adultos mayores. Y esta es, bueno, una muy buena oportunidad. Así como está el consejo de jóvenes, ahora está el consejo de adultos mayores. Así que, bueno, esto es fantástico. Está invitada toda la gente a participar. Esta semana, la otra, vamos a estar recibiendo a los interesados. Y después, bueno, vamos a hacer como una mini asamblea como para definir quiénes serían los concejales. Pero nos gustaba la idea de que esto realmente sea democrático y de que realmente sea bien. Si, si. Si. Gracias por ver el video.